¿Se sintió un poco ninguneado hoy por el gobernador Suárez? Estoy acostumbrado. No. Fuerte. Está bien. Es parte de un proceso raro, porque no había actuado así anteriormente, pero en definitiva... ¿No había actuado así anteriormente? No, no, cuando yo San Rafael me ha visitado en algunas otras oportunidades, pero bueno, se ofendió el gobernador porque le hice un planteo de seguridad concreto y evidentemente... Después me escribió cuando se iba yendo y nos mensajeábamos, pero bueno, no me quiso invitar a los actos. Está bien, es parte, él es dueño de hacer lo que quiera en ese sentido. ¿Le puso por qué no lo había invitado? No, no, para nada. Me avisó que había estado en San Rafael y que se iba, pero bueno. Pero usted ya sabía que había estado. Ya se había visto por los medios. Sí, me llegó por los medios en la mañana que llegaba. Me llegó antes que llegaba, por supuesto, pero bueno, está bien. Bueno, pero imagino que después de todo lo que pasó con seguridad intercambiaron algún mensaje o no? No, no, en absoluto. ¿Tampoco? Solamente en mi choque con el ministro recibí luego por los medios una crítica del gobernador. Claro, creo que el gobernador lo que dijo fue que como intendente era uno de los pocos que no se involucraba con el tema de seguridad. Él lo plantea porque yo me he negado sistemáticamente en el tema de los preventores y me he negado a nombrar preventores municipales. Creo que en realidad no sirve esa medida. ¿No sirven los preventores que tienen todos los municipios? Casi. Para nada. Yo lo he hablado, lo he conversado con intendentes opositores nuestros de otros municipios y en definitiva uno está agregando teóricamente un señor vestido de policía que no es policía, que no porta armas, que no puede ponerse en los lugares más complejos y se dedica a generar multas de tránsito que tienen que ver con sostener una estructura de ciento y pico, porque por la dimensión que tiene San Rafael tendría que nombrar más de cien personas con juzgados viales y un montón de situaciones y que luego hay que hacer multas para recaudar, o sea que la multa se transforma en una necesidad recaudatoria para pagar sueldos, no en una situación de que la multa sea para mejorar la conducta vial. Entonces, en realidad yo entiendo que el proceso, si tenemos que armar una policía municipal, tiene que ser una policía municipal que sirva. Ahora, mire, si la multa está es porque la infracción estuvo, con lo cual está bien puesta y un preventor por ahí es un disfrazado de policía, como dice usted, pero puede disuadir si yo estoy a punto de cometer un delito y veo un preventor y lo más probable es que lo cometa tres cuadras más allá. Le puedo demostrar que eso no ocurre y le puedo demostrar con pruebas que eso no ocurre porque los preventores están en las zonas urbanas iluminadas donde no corren riesgo, no vas a poner un preventor vestido de policía en una zona de riesgo, porque hoy vos podés ver las situaciones, hoy nos hirieron, en esta semana, ayer creo que nos hirieron dos policías que van armados, imagínate lo que puede pasar con los preventores. ¿Dónde fue eso? En San Rafael. ¿En alguna zona que se pueda puntualizar? En el distrito de Las Paredes, que no es un distrito muy complejo, pero llegaron a una situación donde había una riña, eran policías y fueron heridos y siendo policías, o sea, yo creo que duplicar acciones presupuestarias desde el municipio y desde la provincia es un gran error, si bien tenemos que tener claro que cuando uno va a armar una estructura no debe ser en función de sacarle más plata a los contribuyentes, sino en definitiva de que sirva para tal tarea. Si tenemos que armar juzgados viales, hay que armar los juzgados viales y hay que reemplazarlos por los juzgados actuales, tiene que ir con el planteo presupuestario, acompañando el planteo presupuestario. Si no, en realidad es una cosmética que parece que estamos cuidando a la gente y no la cuidamos. Ahora, Intendente, usted ha sido bastante crítico, puntualmente con el área de seguridad, creo que la respuesta es justamente la que salió a dar el gobernador, justamente porque usted había planteado esto, de una crítica al ministro Lebrino diciendo que había ido tres veces en tres años a San Rafael y marcando una anécdota que por lo menos a nosotros nos llamó muchísimo la atención y es que se conforma o se dota de un personal para cuidar o para custodiar un helicóptero que fue a San Rafael y estuvo muy pocos días y ahora no existe. O sea, hay una dotación policial para cuidar a un helicóptero o custodiar un helicóptero que no existe. Es así. Hay cinco policías que cuidan un área aeronáutica de San Rafael que no existe. O sea, hay cinco policías hoy en un área custodiando un helicóptero que no está. O sea, existe un cuerpo de la aviación policial en la delegación sur que no está. ¿Un cuerpo de aviación sur? Digo, que no está. Era un helicóptero que se llevó a San Rafael y que tenía que haber, por supuesto, dotación, pero la dotación está la gente, pero el helicóptero no está. O sea, tenemos cinco policías. Son cinco policías. Y mi discusión que tiene que ver con el ministro no es una discusión que la invento yo, que la planteo yo porque la invento, es porque la recibo, porque la recibo en la gente. Entonces tenemos que contestarle. Esta es la comisaría 62 de cuadro nacional. Esta es la comisaría. Ese tráiler es la comisaría 62 de cuadro nacional. El municipio ha puesto materiales hace más de cuatro años, los materiales no sabemos dónde están, para que se construya la comisaría 62. Igual que pusimos todos los materiales para construir la comisaría de cuadro venegas. O sea, el municipio puso el material al ministerio y el ministerio no lo usó. Y por supuesto, no lo usaron. Entonces digo, hay discusiones que me culpan de que no pueden comprar autos, pero me culpan de que no pueden comprar autos, pero yo no estoy pidiendo la solución que me lleven más autos. Digo, la discusión es sentarse con los vecinos a resolver y ayudar a resolver los problemas, pero si no tenemos diálogo y no hablamos, la situación no se puede resolver. Ustedes no me van a ver a mí todo el tiempo en conflictos políticos. Si yo le hago una queja al ministro es porque la estoy recibiendo de mis vecinos y los vecinos piden que el intendente se manifieste, que lo plantee. Es claro que usted dice que el ministro no viene a buscarlo para dialogar. ¿Usted lo ha buscado a Lebrino? Sí, por supuesto, en su momento lo busqué. La última vez que yo me encontré con Lebrino fue, desgraciadamente, en la muerte de un policía cumpliendo su deber. Lebrino dijo que yo critiqué a la policía. Yo no critico a la policía, la policía hace lo que puede, pero le faltan herramientas. Entonces, a las reuniones con los vecinos, ¿a quién mandan? Mandan a los comisarios. Los comisarios realmente no tienen herramientas. Pareciera que aquel comisario que da malas noticias no es bien tratado por este ministro. Desde la última polémica que fue hace un mes, quizás menos, ¿cambió algo? ¿Mejoró la presencia policial? Sobre todo en Real del Padre, que era el distrito... Sobre todo en esa zona de distritos alejados. Mejoró la presencia policial. Siguieron habiendo asaltos, inclusive asaltos a mano armada, que en Real del Padre no había. Evidentemente, yo siempre he buscado el diálogo. Pero, en definitiva, si se enojan por una manifestación mía, la manifestación se da en un marco de depresión de nuestros habitantes y yo tengo que manifestar lo que veo y lo que siento y lo que me hacen sentir nuestros habitantes. Y el gobernador no se tiene que enojar por eso. Yo estaba en una discusión con el ministro y salió el gobernador... Claro. Me parece insólito, pero, en definitiva, yo creo que eso le puede haber producido la molestia al gobernador de que no me invitara a los eventos. Invitó al intendente de Alvear a eventos que hizo en San Rafael. Pero está bien. Es parte del estilo del gobernador y yo en eso no lo voy a criticar. Porque me invito, porque no me invito y yo no lo voy a criticar. ¿No piensa usted que desde el gobierno están leyendo que probablemente usted quiera ser candidato el año que viene y por lo tanto lo suben a un RIN? Yo espero que no. Yo espero que no. ¿No hace una lectura política de eso, de que el gobernador haya salido a responderle? Digo, cuando era una disputa, en todo caso, entre usted y el ministro... Lebrino. Digo, el hecho de que el gobernador haya salido a responderle, ¿no hace una lectura política de eso? Creo que no. Creo que el gobernador se molesta cuando le planteamos cosas que realmente pasan en su gobierno. Y creo que tenemos el derecho de poder hacerlo, de poder hacer planteos concretos al respecto. Usted hacía referencia recién a que el gobierno le echa la culpa al gobierno nacional, al kirchnerismo, de la falta de insumos. Por ejemplo, le respondían, ustedes piden seguridad, pero por culpa de lo que pasa en Buenos Aires no podemos traer o no podemos licitar vehículos policiales, ¿no? La pregunta atada a eso es, ¿hay para usted una culpa, alguna defección del gobierno nacional que sí repercuta en la falta de seguridad en San Rafael o no hay ninguna? Cuando yo no puedo comprar un camión, yo cuando voy a comprar camiones, primero pregunto qué hay en el mercado. Entonces hago una licitación adaptada a lo que hay. Si no hay camiones en el mercado, no hago una licitación de 50 camiones, una licitación de 2, de 3, de 4 y voy comprando. Ahora, yo acusar al gobierno nacional o al gobierno provincial de no poder levantar la basura, la basura la tengo que levantar igual. Tenga camiones o no tengo camiones, si no tengo los tengo que contratar y tengo que buscar la manera de hacer una licitación que se ajuste a lo que hay en el mercado. Por supuesto que hoy hay de todo tipo, hay situaciones de que no ingresan repuesto, también hay situaciones en que quienes venden los camiones no quieren esperar un sistema del Estado, a que el Estado termine pagando tarde. Entonces hay que armar licitaciones adaptadas al momento. Claro, porque el Estado paga más tarde que lo normal, pagar 45, 60 días. Claro, cuando la concesionaria tiene que reponer el camión, no lo puede reponer por los días que tarda. Entonces hay que preparar las licitaciones de acuerdo al momento, de acuerdo a la época. Usted ese mismo día dijo que en Bahía Blanca, por ejemplo, hacían licitaciones y podían meter 500 o 50 patrulleros. En Chubut compraron y en otros lugares compraron. ¿Hay o no hay camiones en el mercado? Porque por un lado dicen, si se quiere se puede, y por el otro dice, si no hay camiones no hagas la licitación. No, adaptá la licitación en base al mercado. Prepará una licitación en que pagues mucho más rápido. Por supuesto que hay un problema de corrimiento de precios. Nos pasa a nosotros con los materiales eléctricos, nos pasa con los materiales de construcción, entonces buscamos un sistema de compra-pasaje. ¿Y es culpa del gobierno nacional, como marcan acá? No, creo que es culpa de no adaptar el gobierno provincial a una gestión que se adapte a la realidad del momento. Digo, el gobierno nacional tendrá su responsabilidad. Ahora, echarle la culpa de que no puedo comprar vehículos al gobierno nacional, me parece una locura. Resolvela. Llegar a un poder para decir que no se puede no es una lógica. Digo, no es una lógica concreta. ¿Que siempre hay alternativas para poder? Siempre hay alternativas en las que se puede. Pero digamos, por ejemplo, en materia de obra pública, que hay empresas acá que se quejan también de lo mismo que usted decía recién. Pagan a 60 días, yo no voy a presentarme una licitación porque no me conviene. Pero ahí, en ese mundillo de la construcción, la brecha del dólar, el dólar irreal a 140 pesos, la falta de insumos que entran, eso sí es culpa de la gestión económica nacional. Por eso, en las licitaciones existe un ítem que se llama acopio, donde vos adelantas el dinero para comprar los materiales. Sí. Entonces, se ha adaptado el sistema a momentos como este. Y existe la posibilidad del acopio, del gasto de financiamiento que vos ponés en la licitación. Tenés que adaptar los pliegos. Se me viene a la cabeza, perdón, el ejemplo del gasoducto. Digo, ustedes tomaron esa licitación como comuna y compraron, por gestión de usted, los caños antes de empezar la obra. Claro, cuando nosotros nos metemos en una obra que no habíamos hecho nunca, un gasoducto importante de 53 kilómetros, lo primero que evaluamos era, mientras preparamos la licitación, compremos los caños. Y nos metimos en la compra de los caños, en una licitación durísima, que pudimos sacar con compra directa del municipio a la empresa Techín, a la empresa Siderca, y compramos los tubos para no tener el corrimiento de precio porque nos aumentaba el nivel de riesgo en lo que hoy se determina redeterminaciones y nos podían poner en riesgo las cuentas de la comuna. Entonces, por eso establecimos comprar los caños nosotros y licitar solamente la mano de obra. Así todo. También hubo un adelanto de financiamiento para esa obra. Prohibimos los caños y le dimos un adelanto de financiamiento para poder comprar las plantas. Entonces, la discusión en las redeterminaciones que vienen es solamente por mano de obra. Hablando de adaptaciones, lo que sí ha hecho el gobernador en el último tiempo es decidir que parte de la plata de Portesuelo del Viento va a ir a una obra que, Rafael, la va a beneficiar mucho, sobre todo en lo que, imagino yo, tiene que ver con la contratación directa de personal. O sea, es una obra que va a movilizar mucha gente que va a estar trabajando. ¿Cómo tomó esa decisión? No, es una decisión acertada. Lo que pasa es que en la justificación que plantea el gobernador de decir esta obra, vamos a hacer esta obra porque la otra no nos la aprueba el gobierno nacional, que realmente creo que es una falacia. Está claro aquí, escuché que ustedes le preguntaron a Flor por el tema de cuándo murió la obra Portesuelo. En los hechos está claro. Después del laudo de Mauricio Macri que dice que Mendoza debe presentar el estudio de impacto ambiental de toda la cuenca y la debe presentar en el marco del Consejo de Gobierno del COIRCO, después de ese laudo que ejecutó Mauricio Macri, el ex gobernador Cornejo, junto con Mauricio Macri, modificaron el acuerdo de que sería una obra hidroeléctrica y no sería la obra hidroeléctrica Portesuelo. Cuando se modificó el acuerdo de partes, ese día murió Portesuelo. Perdón, perdón, vamos por partes. Se murió porque Macri y Cornejo plantearon hacer el análisis de toda la cuenca, que es lo que no se ha hecho. Por eso murió. No, 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 no. Ante el pedido del laudo de La Pampa, Macri laudó. Sí, claro. Para que Macri laudara, tuvo un dictamen en ese momento de Bergman, que estaba en Medio Ambiente, y tuvo una serie de dictámenes. Y de las dos universidades. El laudo de Macri no fue en acuerdo con Cornejo, claramente, fue un laudo de Macri que dijo claramente que había que presentar impacto ambiental de toda la cuenca. Claro, en el convenio dice eso, sí. Y en el convenio no. Sí, 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 el convenio está también estipulado. Dice cómo hay que hacer el estudio de impacto ambiental y cuáles son las obras que se pueden hacer con esos 1023 millones. Exactamente. El convenio decía claramente que era para construir portesuelos. Después de que Macri laudara, se modificó el convenio y se sacó la palabra portesuelos del viento. Porque la verdad es que no querían hacer portesuelos. ¿Eso es lo que piensan? Evidentemente sabían que se trababa portesuelos porque perdimos dos socios clave. Eso nos ocurrió después. Durante el gobierno de Suárez, nosotros perdemos dos socios claves en portesuelos, que eran Neuquén y Río Negro, que jugaban en forma conjunta con nosotros. Pero como nosotros somos muy vivos y presentamos un estudio de impacto ambiental solamente del área hasta Casa de Piedra, o sea, del área de Mendoza, hasta el dique de Neuquén de Casa de Piedra, perdimos la sociedad con Neuquén y Río Negro, que nos dieron la espalda y nos votaron en contra y nos pidieron el desarchivo que se había presentado de ese acuerdo y nos negaron el pedido de que el estudio de impacto ambiental fuera solamente en el área de Mendoza. Ahora, si se sabía aquella exigencia del laudo de Macri, ¿por qué dejaron llegar hasta la licitación? Porque Suárez no lo sabía. ¿No lo sabía? Evidentemente no lo sabía. ¿Quién debía decirle eso? No hubiera avanzado una licitación que evidentemente no lo sabía. Yo tengo que pensar que no lo sabía. Pero había un laudo de Macri. ¿Cómo piensan ahora que el laudo de Alberto Fernández va a modificar algo que ya se laudó, que fue el laudo de Mauricio Macri? ¿Quién ve como responsable en esa desinformación del gobernador? No, yo no estoy para juzgar responsabilidades. Yo estoy para decir claramente lo que está escrito en el marco de las actas del COIRCO y lo que está escrito en el laudo que planteó Macri en su momento. Usted dice que al abrir ese artículo a otras obras hídricas ya estaban dando por sentado que Portesuelo no iba a avanzar. Que Portesuelo no iba a avanzar y porque habíamos perdido nuestra sociedad tanto con Río Negro como con Neuquén. Estamos solos, quedamos absolutamente solos. Bueno, se lo acusa al actual gobierno provincial de no buscar acuerdos. De hecho, recién lo decía Flor con el tema de la Corte. ¿Usted qué piensa con el tema de la modificación de la Suprema Corte? Creo que es un paso más para el manejo concreto de la justicia. Hablan de forum shopping. Yo creo que quieren cambiar la dirección de donde se ejecuta algún... Si existiera un forum shopping, creo que lo que están haciendo es cambiando la dirección de donde ejecutarlo porque lo que se fija con esto es un dominio concreto del manejo de la Corte. Teniendo en cuenta que encima deja abierta una arbitrariedad en lo que se define de cuándo se vota en plenario y cuándo no se vota en plenario. Y la verdad que lo que se necesita en este sentido es letras muy claras y muy concretas. Dónde se llama plenario y no, y dónde no se llama y no. Donde les duela algo al gobierno poder ejecutar plenario donde tienen el dominio absoluto. Yo prefiero dejar en palabras de los que realmente conocen bien el funcionamiento de la justicia. Creo que Melmacher lo ha manifestado con mucha claridad y Pérez Gualde también lo ha manifestado con mucha claridad. Por un lado, la necesidad de sostener cámaras que tengan especialización. Y por el otro lado, la necesidad de que no haya arbitrariedad cuando se llama un plenario y cuando no se llama. En concreto, entiendo que no sería un forum shopping porque no se podría elegir. Siempre se iría a un sorteo de la causa general. Pero cuando es arbitrario el plenario, cuando hay una causa que te molesta, llamas a plenario y tenés voto automático. Bien, entonces no sería forum shopping, no sería una elección de tu lugar. Cambias el lugar de forum shopping porque realmente se sabe que desde el gobierno hoy hay un control de la Corte en el número del plenario. Y respecto al segundo argumento de la especialización, hay quienes dicen que esa especialización en realidad es de palabra porque los que escriben los fallos, o mejor dicho, los que trabajan para los fallos y las sentencias pormenorizadas son los relatores. Pero los que ponen la firma son los jueces y generan jurisprudencia. Y después, todas las cámaras, todas las cámaras de abajo, todas las cámaras, todas las cámaras de abajo terminan definiendo en función, porque las cámaras no quieren recibir un bochazo en la Corte, y generan un método de la política jurídica que se modifica en función de lo que decide la Corte. Ningún camarita quiere tener un palazo en la Corte. Usted dijo recién, ponen la firma y generan jurisprudencia. Si la sustancia del fallo es solamente el ganchito que ponen, entonces no hay ningún tipo de especialización. No, bueno, eso va en el talento que tenga cada juez, la vocación que tenga cada juez por estudiar cada uno de los fallos. Yo no creo que los jueces solamente firmen. Yo no creo que los relatores escriban solos sin modificaciones ni correcciones de los jueces. Emir, lo llevo un poquito al plano electoral, porque no podemos desaprovecharlo tenernos acá. Digo, en algún momento usted salió a decir que al gobierno no le interesaba el sur, como que no le importaba demasiado la zona sur de los tres departamentos. Y uno lo que ve es que en el último tiempo, si se pone a ver, hoy el gobernador fue a inaugurar... Después de 333 días. Y lo anotaron. Vi que lo habían extrañado mucho porque lo anotaron. ¿Cómo se hizo? Y porque desde justamente la comuna nos pasaron el dato. 333 días se cumplieron hoy de que el gobernador Rodolfo Suárez no iba a San Rafael. Pero digo, contando esto, ¿no? Que hoy fue a hacer esta inauguración, que anunció la licitación del acueducto Montecomán-La Orqueta, que anunció también, como decía recién Agustina, que va a ser el baqueano con parte de Portesuelo del Viento. ¿No están leyendo que quieren de alguna manera el gobierno o el radicalismo o Cambia Mendoza seducir a ese sur que en parte les es adverso, justamente teniéndolo a ustedes en el gobierno de San Rafael? Ojalá. 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 Sea así. Dios quiera que sea así, que quieran seducir al electorado del sur porque hasta ahora con lo del gran Mendoza por ahí les alcanza. Pero que se busque el planteo de que Mendoza se federalice real es muy importante. ¿Cuánto puede soportar el gran Mendoza de recibir migrantes que vienen desde la provincia a vivir al gran Mendoza? ¿Podemos seguir sufriendo esa elefantiasis que va creciendo en la provincia? ¿Mejora la calidad de vida del gran Mendoza? ¿Que siga creciendo la población del gran Mendoza? Es necesario distribuir recursos. Es necesario que la provincia se federalice para que los habitantes adquieran muy buena calidad de vida y no quieran venir a vivir a las grandes ciudades. Es muy importante. Para el crecimiento sano y para la calidad de vida de todos los mendocinos. ¿Entre cuántas personas está su sucesor para el año que viene? Uy, sí. Son muchos. Tenemos un equipo muy consolidado, miren. ¿Pero muchos cuántos? Cuatro o cinco que están en condiciones de ser intendentes. Upa, va a tener que elegir entre tres dentro de un ratito. Espero que... Ya le estoy adelantando demasiado a Agustín. Entre tres tengo que elegir. Yo te voy a elegir el cuarto. Está entre cinco. ¿Y una es una mujer? Sí, una es una mujer. La verdad que, en definitiva, me tocó pasar un mal momento y tuve que estar ausente mucho tiempo el municipio y lo que mostró el equipo de trabajo que está consolidado, que llevó adelante todos los frentes de políticas públicas que estamos llevando, se llevaron adelante a la perfección. Vamos a jugar un poco con Emil Félix. ¿Tiene algo que ver con pesca, puede ser? Sí, claro. El punto de Agustina, Rosana y a Pablo. Claro, también estuvimos consultando cuáles son las actividades que le gustan al intendente por fuera de la intendencia. Nos dijeron la pesca, ¿puede ser? Sí, puede ser. Bien. Muy bien, bueno. También nos dijeron que lo están dejando pescar poco, porque lo están cuidando al intendente. Claro, por verdad. Nunca más voy a ir a pescar. No, bueno. Qué fuerte si decían, no, la verdad que no he pescado en mi vida. No, no, sí he pescado. A ver, uno va construyendo, no era mi fuerte pescar, pero con tal de generar actividades que me den bola a mis hijos. Claro. Fue buscando caminos. Uno empieza a generarse y te empezás a pescar porque a uno de ellos le gustaba la pesca, al otro le gustaba otra cosa y bueno, la posibilidad de lograr actividades con ellos es que me metí en la pesca y me gustó. Bueno, entonces vamos a ir a la pesca. A ver, me gusta el folclore de la pesca. No importa, tampoco le vamos a preguntar cosas tan específicas. Que me gusta, pero me gusta porque que el mate, que una picadita. Está buenísimo. ¿El lago o el río de qué? De las dos. Ah, bien. Bueno, vamos a... Pablo le pregunta el lago de río, pero creemos que está queriendo gambetear el juego, así que contéste si del lago de río rápidamente, por favor. No, puede ser de río. Bien, bien. Y ahora sí vamos a ir a jugar. Ahora sí. Bueno, tenemos, nos hemos imaginado un escenario de aguas tranquilas igual. Acá no hay demasiado embrollo dentro de la comuna, pero tiene que ir a la pesca de su candidato a intendente. Y tenemos tres opciones. A ver si están dentro de las cuatro o cinco que mencionaba usted o que estaba pensando usted hace un ratito. Lo pusimos a Pedro Serra, a Omar Félix, su hermano, o Liliana Paponet. ¿Tiene que elegir uno? Tiene que elegir uno. No, no, yo pesco con red en río. Bueno, guarda con eso, porque va a pescar diverso. Yo pesco con red con río. No importa. Entonces se le escapan con red. ¿Cuáles se le escapan? Aparte, aparte, ahí faltan pescados, no importa. Bueno, porque usted dijo cuatro o cinco, ¿quiénes faltan? Y falta Mauricio Satt, falta Cristina Dadal, falta Pablo Campi. Bien. O sea que son seis, no cinco. Y ya tenés seis. Sumado, a ver, pensando que en realidad esos tres que nosotros pusimos son efectivamente... Está Germán Gómez también, que es presidente aquí del bloque de diputados. Mirá cómo lo puso en escena. Tenemos muchos jugadores. Lo puso en escena. Vamos a una pesca que puede ser un poquito más dificultosa. Una pesca en aguas turbulentas. ¿Sí? A la pesca del candidato a gobernador. En esta pesca, en este río que puede ser un poco más torrentoso, ¿a quién elige o hacia dónde dirige la caña de pescar? Ya lo he manifestado. ¿Zagasti, Rí o Hinojosa? Ya lo he manifestado muchas veces. Lo dijo acá incluso. Bueno, pero puede cambiar de opinión en el medio. Creo que Roberto tiene una experiencia que entiende lo productivo, que entiende muy bien la gestión pública y me parece un tipo muy indicado. ¿Y tiene respaldo del partido? Más allá de su elección, digo. Le pregunto, no sé. No, no sé. No lo sé. Yo no puedo juzgar que si tiene respaldo del partido, si Roberto quisiera ser, tendría mi respaldo. ¿Y la fórmula Félix Rí o Rí o Félix es descabellada? Yo les digo algo. ¿Qué me parece? Porque escuchaba la entrevista anterior. Por favor, lo va a restar Emil Félix. Atención. Yo creo que a la gente no le importa quién va a ser. Digo, yo veo que tenemos años como el año pasado fue un año electoral y el año que viene es un año electoral de locos. En algunos lugares va a haber hasta seis elecciones. Posiblemente pueda haber siete. Sí, claro. Con paso incluida. Entonces yo pienso en los mendocinos y los mendocinos me los imagino diciendo ¿estos cuándo no están con ganas electorales? ¿Cuándo no están de campaña? ¿Cuándo no están de campaña? ¿Cuándo laburan? O sea, a mí me da esa culpa muy grande de decir, años que no electoral, la interpelación de qué estás haciendo hoy, de qué es tu gestión, de qué estás trabajando, pero si los años que no son electorales, los hacemos electorales, ¿los mendocinos nos van a meter un voleo? Bueno, pero ustedes corren con... Por supuesto, pero los legisladores tienen cosas para mostrar también. Yo creo que la legislatura que trabaja está... Y aparte no es mentira que se trabaja, Emir, no es mentira que se trabaja pensando en el año que viene. Si fuera mentira, no, nadie está pensando en el año que viene, ok. Pero la verdad es que si están trabajando, traccionando, hablando, armando... Pero fíjate que no hay actos ni movilizaciones ni nada. Bueno, pero porque a lo mejor... Cada uno va sacando sus cuentas y sus posibilidades dentro de todo. Pero la verdad, en el caso mío, que la gestión me lleva tanto tiempo, me lleva tanto tiempo en serio, ok. Hoy está muy complicado el panorama y hay que estar en todos lados. Lo que ocurre es que en los momentos electorales, el diálogo pierde calidad. Entonces, hay que tratar de llevar los tiempos electorales lo más al fondo posible. Porque los acuerdos, todo pierde calidad en los momentos electorales porque todo se lo ve con la intencionalidad de conseguir votos y no de resolver los problemas que tenemos que resolver. Y a mí eso me preocupa. Pablo. Bueno, vamos a satear una para acortar tiempo y acortarle el camino. En un mar lleno de pirañas, usted salva pescando, ¿no? Con la misma idea y el mismo concepto. Bien, un mar lleno de pirañas. Un mar lleno de pirañas, pero local. Primero quiero discutir que en el mar no hay pirañas. No, lo discutimos. Están en los ríos las pirañas. Y Pablo Gerardi hizo esa aportación. Cuando estábamos en la prega, quiero salvar a Pablo Gerardi, que dijo, che, en el mar no hay pirañas. Pero es una figura literaria. Yo no estaba, yo no estaba acá. Yo no lo sabía. Es una figura literaria. Es una figura literaria. Está bien, está bien. Justo aparecen pirañas, una ilíada nueva. Si hay uno del equipo que lo sabía, era Gerardi, lo quiero salvar. Pero una ilíada nueva, viste, da. Es complicado, usted tiene que salvar una figura de estas cinco. Fíjese. No, es la próxima, es justamente la otra. No, es esta, es esta, es esta. Cornejo, Bullrich, Macri, Rodríguez Larreta o Javier Milei. ¿A quién salva? ¿A quién salva? ¿Me pudo tirar yo al río? Sí, claro. ¿Por qué se tiraría si está lleno de pirañas? Salve uno, salve uno. No, 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 no dejaría morir a nadie. ¿Pero salve uno? No dejaría morir a nadie. Podría yo después tener una gran piñadera arriba del bote mío, pero no dejaría morir a nadie. Bueno, pero alguien tiene que elegir para salvar primero. ¿A quién sube primero? Me gustaría tratar de salvarlos a todos, pero antes de sacar a Bullrich le preguntaría sobre su historia política y que me explicara un poquito esos saltos que ha dado tan importante en su historia política. Serían condicionantes. La última y condicionada, digamos. Podría ser condicionada, pero trataría de sacarla igual. Bueno, mañana viene, le puede trasladar la bruta. Linda bienvenida para Bullrich. Claro, porque esa interpelación no la veo yo en su paso con De La Rúa, en su paso en su época dura. ¿Cómo es que llegó hoy a donde está? Peronismo. Quiero entender cómo es que llegó hoy a donde está, ¿no? Emir, nos tenemos que ir así que la respuesta tiene que ser de medio segundo. ¿Puede ser? Sí. ¿Desdoble de elecciones? Posiblemente.